Nuestras primeras invitadas del día de hoy, lo vamos a hacer con un fuerte aplauso. Nos acompañan Eugenia Rodríguez y Roxana Calvo, ambas madres e integrantes de la asociación Asperger Mendoza. Chicas, bienvenidas. ¿Cómo están? Un placer de verlas. Un placer enorme recibirlas. Bueno, dentro de muy poquito, de hecho este domingo, se viene esta gran barrileteada nacional por la neurodiversidad, donde ellas van a estar presentes, representando a su asociación. Y quiero, chicas, que comiencen contándonos, como mamás de chicos con Asperger, ¿qué es esta condición? ¿De qué se trata? Porque muchos aún desconocen, ¿no? Bueno, el síndrome de Asperger es una condición de vida y generalmente tienen algunas dificultades para la comunicación, para la interacción social. Tienen un cerebro que funciona distinto a lo habitual y de eso se trata el Asperger en sí. Y tienen unas capacidades cognitivas superiores o medias a lo que es realmente el habitual. Claro. Me imagino que es amplio el espectro, ¿no? Todos los chicos con Asperger se comportan de la misma manera, ¿no? Cada uno es un caso particular. Unos son extrovertidos, otros son el caso de Carlos. Carlos es tu hijo. Claro, es muy sociable, no tiene problemas. Pero hay otros chicos que les cuesta estar en contacto con otras personas. Claro, ¿y la sociedad mendocina está preparada para incluirlos a estos chicos? ¿Falta en materia de inclusión? ¿Ustedes cómo lo viven como familia, por ejemplo? Y es un trabajo. Es un trabajo diario. Porque cada cosa que el chico va creciendo, va necesitando diferentes, tiene diferentes necesidades. Y ahí encontramos las trabas. Claro. Lo que es en la educación, después encontrar un acuerdo, un trabajo. Se puede hacer perfectamente. Hay países como en España que están... Que tienen colegios para eso. Especiales. Claro, está totalmente incluido, está mucho más avanzado. Pero acá todavía cuesta mucho trabajo. La inclusión en los colegios, pero porque no están acostumbrados. No me tocó en el caso de Carlitos, porque el colegio donde fue el Pérez Esquivel lo apoyaron muchísimo. Buenísimo. Y tenemos que hacer una charla, porque va con una integradora. Fue con una integradora. Pero de igual manera, es importante que haya muchos más Carlos para que todos puedan ir al colegio. Que no es fácil, pero se tienen que, así como nosotros, ellos se tienen que acostumbrar a la sociedad, la sociedad a ellos. Porque no todos somos únicos. Un 50, un 50. Claro. Y para eso trabajamos, para la visualización, para que la gente sepa de que hay distintas condiciones de vida. Por supuesto. Que no de la mayoría, ¿no? Que hay muchas más. Sin dudas. Es importante también este espacio de difusión para las familias, ¿no? Para advertir sobre la detección temprana, porque mientras un chico más estímulos recibe, cuando es pequeño, más fácil va a tener su camino, ¿no? Exactamente, la estimulación acompañada de terapeutas, pero yo creo que también de la familia. Eso es importante, porque obviamente que cada profesional ha ido creciendo a través de la experiencia, ¿no es cierto? Y por ahí, obviamente, con aciertos, errores, se ha ido modificando cada vez más. Y lo que es básicamente es llevar un acorde a su condición. Es como hacerle un traje a medida a cada chico. Entonces, porque aparte cada chico es diferente. Y en el caso particular de ustedes, ¿cómo llegaron a darse cuenta? Quizás algunas pautas de alarma, para decir. De chicos, se empieza quizás con una epireactividad, con un TDAH, después con un TGD no especificado, hasta que se logra, por lo menos en Carlos, con un síndrome de Asperger. Pero se pasa por un camino largo, con médicos, con las terapias, que algunos encuentran una actitud y otras otra. La medicación, que también cuesta, que es necesaria, que muchos padres tampoco quieren medicar a los hijos, que a veces sé que cuesta. Pero bueno, en algunos casos, Carlos se las han sacado, pero hay otros que no aceptan. Pero bueno, es todo un combo esto, ¿no? Y qué peligro los padres que no quieren aceptar y ver la realidad. Porque le están haciendo un mal al chico, al quitarle esos estímulos, ese tratamiento, esos profesionales que lo tienen que estar acompañando, ¿no? ¿A Mendoza le falta todavía, digamos, en la parte de profesionales, de acompañamiento terapéutico, o está preparada lo suficiente? Yo creo que le ponen mucho, pero le falta todavía. Sí, le falta mucho. Sí, le falta mucho todavía. Yo ya, de acá, vos te vas a Córdoba, es otro mundo. Ah, mira, mucha gente trabajando. Yo no sabía decir, pero Córdoba sé que es Buenos Aires, obviamente. Sí, obviamente hay un montón de... Hay muchos especialistas de acá que van a especializarse a Buenos Aires y de Puebla, pero son muy pocos. Muy pocos, muy pocos. Y los que son, quizás están colapsados, porque quieren ir a ese en particular y no le da el tiempo para detener a todos los pacientes, hacer un seguimiento. Y esto es hacer un seguimiento mensual, tener una psicopedagoga, un psicólogo, una terapia ocupacional. Hay muchos centros que lo hacen también, porque realmente hay muchos centros que lo hacen, pero tienen que estar capacitados los pacientes. Falta todavía. Porque no es... O sea, hay varias patologías, pero nosotros en este caso queremos que estén... Claro, con una capacitación puntual específica. Sí, sí, porque... Y desde esta necesidad nacemos nosotros, la asociación, que hace muy poquito que la pudimos lograr, detener personería jurídica, hace muy poco. Con todo el tema de la pandemia se atrasó todo mucho. Todo, muchísimo. Pero bueno, ahora pudimos lograrlo. Lo poquito. Bueno, avanzando. En un ratito vamos a seguir charlando con las chicas que nos quieren comentar sobre una ley por la que están luchando, pero ahora queremos conocerlo a él, a Carlos Singale, que es el hijo de Eugenia. Él tiene síndrome de Asperger y está con Dani. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Primera vez en la tele? Sí. ¿Estás nervioso? Un poco. Bueno, tranqui, porque mirá, no vamos a hacer nada raro, te lo prometo. Carlitos, ¿me querés contar un poquito qué haces? Estudiaste, fuiste al colegio. ¿Fuiste al colegio? Sí, sí. Fui a la primaria en el andino y en la secundaria fui al Adolfo Pérez de Quibela. ¿Y cómo lo viviste? ¿Cómo te llevabas con tus compañeros? ¿Te gustaba ir? En la primaria, más o menos, porque era más chico, pero en la secundaria fue mejor para mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me trataron muy bien en el colegio y mis amigos también. ¿Y ese grupito de amigos del colegio lo seguís teniendo ahora también? Sí. ¿Sí? ¿Son tus amigos? Sí, sí. ¿Te están viendo ahora? No lo sé. Bueno, por la hora. Un saludo a los amigos de Carlitos. Y ahora, bueno, dentro de muy poquito vas a cumplir 20 años. Sí. ¿Qué día? El 19 de noviembre. ¿Y estás estudiando en este momento? Estoy estudiando en un taller, en un taller de alarmas. Sí. Que no me acuerdo muy bien el nombre. Mira, yo te lo voy a decir porque con tu mamá nos anticipamos a que el nombre del taller no era muy fácil y se llama Centro de Capacitación para el Trabajo 6203. Ahí está estudiando Carlitos hoy por si hay alguna mamá del otro lado que quiere llevar a su hijo a estudiar también para que se acerquen y para que nos cuentes vos qué se pueden encontrar ahí en ese taller. Bueno, yo particularmente voy de alarmas, pero hay muchas cosas. Bueno, la alarma, también está uno de carpintería, computación, algo de autos y no me acuerdo qué más, pero bastante hay. Bastantes cosas, distintas disciplinas. Distintas disciplinas. ¿Y tenés amigos? ¿Hay muchos chicos ahora en este momento estudiando? Sí, en el taller creo que hay ocho más o menos. Sí, estoy bien con todo. ¿Y cómo es esto de las alarmas? O sea, ¿en qué consiste? ¿Qué aprendes? ¿Qué haces? En colocarlas. Colocar alarmas para las casas. Ajá. O también oficinas. Cualquier lugar que necesite protección, te estás preparando para poder ir y poder colocar las alarmas. Colocarlas y programarlas. Perfecto. Porque ya vienen las alarmas. Ya vienen listas, claro. Claro. Lo único que falta es colocarlas y programarlas. ¿Y quién te motiva en casa? O sea, ¿cómo son tus papás? Bueno, tenés tres hermanas, me contaste. ¿Ellos te ayudan? ¿Cómo es tu vida en tu casa? Sí, me ayudan, me ayudan mucho. ¿Están muy encima tuyos? ¿Cómo es la relación con tus hermanas? Es bueno, sí, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuántas hermanas tenés? Tres. Bendito sea Carlos entre tres hermanas. De las chicas. Le estuve preguntando también, investigando un poquito qué es lo que le gusta. Porque, claro, él me decía, ¿sabes qué, Dani? Yo no veo tele. Entonces le digo, ¿qué te gusta ver, Carlitos? ¿Qué te gusta ver? Y los youtubers. Y me dijiste que te gustaba uno que se llama Soy Germán. Y somos tan rápidos acá en la producción de Mejor de Mañana que, mirá, vamos a compartir rápidamente qué es lo que le gusta ver a Carlitos para que nos cuentes de qué se trata Soy Germán, por qué te gusta verlo. Ahí lo amas. Claro, Germán Garmendia. Germán Garmendia. Ay, yo no lo conocía, chicos. Germán es un chileno que es, por algo, tiene como casi 50 millones de seguidores. Wow. Los videos son muy graciosos. Ajá, ¿te reís con él? Sí, sí. ¿Y le copias cosas? O sea, ¿haces algo parecido a lo que hace él? No, pero sí lo veo mucho. Últimamente no sube videos a su canal, pero igual lo repito y me sigue dando risa, aunque... Aunque ya lo hayas visto, te sigue gustando. Y Carlitos, si sos, contaba tu mamá también que sos muy sociable, sos amiguero, más allá de todo lo que haces, que está re bueno y re importante también, es lo que querían destacar acá, que él estudia y también la motivación que ha tenido en la casa, que es re importante, por eso él puede estar acá contándolo su experiencia, que seguramente del otro lado a alguien le va a servir. ¿Cómo sos con tus amigos? ¿Salís con ellos? ¿Te vienen a buscar con amiguitos del barrio? ¿Cómo es esa parte de Carlitos? Más que nada organizamos y después nos juntamos. ¿En una casa? Sí, en mi casa, a veces en la casa de otros, particularmente en mi casa, pero... ¿Por qué? Porque tu mamá me da que ahí... No, es porque no le gusta que salga tanto. No, es porque no le gusta que salga tanto. No, por la... ¿Por qué? Porque tengo pileta y cosas así. Claro, ¿qué tal? Carlitos, y si tuvieras que darle un mensaje a alguien que esté mirándonos del otro lado, de tu experiencia y de lo que vos sabés, ¿qué les dirías? Es motivarlos a que estudien, a que se animen, a que me gustaría... Sí, que no se rindan, que sigan, que a veces se ve complicado, pero se puede salir adelante. Qué genio. A veces porque sentís que se ve complicado. Y porque hay veces que sentís que no va a llegar, pero sí puede llegar. Mirá, y eso me parece que también es muy importante la familia, ¿o no? Sí. Tus papás que estén encima tuyo y tus hermanos y que te digan, Carlitos, vos podés, y qué lindo. Bueno, te agradezco muchísimo que estés acá sentado y contando y dando ese mensaje de que sí se puede. Y nada, muchas gracias, te agradezco. Qué genio. Te agradezco estar acá conmigo. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Te gustó mirarte en la tele, te gustó, te... Estuviste impecable, te digo que no se notaba que era la primera vez que estabas en la tele. O sea, soy Germán, anda haciéndote, no sé si la mamá te autoriza a hacer un canal de YouTube. Acá, mira, tenemos seguidores acá, así que te ayudamos a preparar. ¿Te gustaría? Excelente. Me parece que después de las alarmas te quedás haciendo el canal de YouTube. ¿Ah? Sí, sí. Bueno, gracias, gracias, Carlitos. Eugenio, Carlitos. Y ahí seguimos con los chicos, a ustedes, chicos. Vamos a seguir con las mamás para que nos cuenten un poquito sobre esta ley por la que están luchando. ¿Qué es lo que busca la ley? ¿Aún no ha obtenido sanciones? ¿En qué instancia ha quedado esto? La ley acá en Mendoza fue adherirse a la nacional. Bien. Pero lo que pasó se aprobó, pero le hicieron una reforma que era de instalar acá en Mendoza el día de concientización, que es el 18 de febrero. Bien. Bien, pero como se quedó media trabada, todavía no sale en boletín oficial. ¿Y qué es lo que promueve esta ley? ¿Qué es lo que van a conseguir? Lo que es atención temprana, las terapias, que se imponga en la provincia el 18 de febrero, que se establezca como el día de las... Para darle mayor visibilidad, concientización. Y que esté también en las obras sociales, que, por ejemplo, hay mucha gente acá, sobre todo en Mendoza, tiene OCEP, que es un poco complicado. Entonces, todo eso ayuda, todo ayuda a que los padres o las madres, porque a veces decimos madre, no, padres también, obviamente. Bueno, por supuesto. Que tengan un camino más fácil. Más allanado. Claro, porque si no es como una pelea constante y un... Pero tienen que... La ley tiene que estar en boletín oficial lo pronto posible, porque entendemos que estuvo la pandemia de por medio, pero... Pero ya es hora de tomar... Claro, que el gobierno vive. Retomemos. Puede arrancar. Puede arrancar. Ponga la agenda, por supuesto. Y me gustaría que repasemos una vez más sobre este evento que se va a estar llevando a cabo el domingo, esta barrileteada. Qué bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo esperamos a todos, a todos, porque va a ser una tarde linda. Es este domingo a las 5 de la tarde, en el predio de la Virgen. En el predio de la Virgen. Y no van a estar solos ustedes como asociación, los van a acompañar. No va a haber más, sí, sí. ¿Quiénes más van a estar ahí, por ejemplo, otras asociaciones vinculadas a lo neurológico? Exacto, sí, sí, porque solamente el Asperger es solamente una condición, pero también está como síndrome de Down, hay montones. Autismo, Autismo, Mendoza, sí, sí, va a haber varias situaciones que están por lo que es la neurodiversidad. Perfecto. Para visualizar la neurodiversidad. Y una familia, un papá, una mamá que nos esté viendo, que quizás tenga a su chico con esta condición, que quiera unirse a Asperger Mendoza, asesorarse, ¿cómo puede ser para contactarse con ustedes? Nosotros tenemos los teléfonos, tenemos un grupo de WhatsApp, aparte. ¿Redes sociales también? Sí, tenemos Facebook. En el Facebook. Perfecto. Instagram, pero más que nada... Asperger Mendoza, si los encuentras. Asperger Mendoza. A través de Facebook, ahí nos pueden contactar y están los teléfonos, todo como para poder llegar a nosotros. Y ustedes ahí se ayudan, se mandan mensajitos, se consultan. Sí, sí, sí. Aparte tomamos datos también de cómo le fue a alguna mamá con algún médico. Claro, se recomiendan. Claro, alguna duda. Sobre todo de este lado, alguna mamá que vaya o papá que tenga alguna duda, que tenga una orientación. O sea que quizás no me animo y ahí uno puede charlar. Desde la experiencia. Y quizás no es solamente el Asperger, ahí puede haber otras puertas que se le pueden abrir porque no es fácil el principio o aceptar o entenderlo o que te lo digan. Pero bueno, estamos para eso. Somos muchas mamás que estamos unidas y le dé a ayudarnos entre todas, que eso es lo importante. Excelente. Recuerden entonces en Facebook y en Instagram los van a encontrar como Asperger Mendoza. Esos van a estar atentos a cualquier mensaje, cualquier consulta que pueda surgir. Mirá, ahí tenés la página. Asperger.Mendoza. Vas, lo seguís, les dejás tu mensajito para poder evacuar cualquier duda que haya al respecto. Chicas, un placer enorme y ojalá sea con todos los éxitos esta barriguera. Gracias por venir. Que salga todo. Gracias, un placer.